La voz de San José, tierna, techo y trabajo. La gente de buen corazón, en el olfato de las cosas buenas, descubre el perfume de Dios. La gente descubrió, la gente buena. Y aquellos a los que él les había hecho bien y tenían un corazón agradecido, porque hay gente desagradecida, ¿eh? O no. Que uno le hace bien, lo ayudamos y después se da vuelta y te hace un corte de manga. Pero la gente agradecida miraba en Jesús y descubría este perfume de Dios de aquel que pasa haciendo el bien. Y entró en Jerusalén, la ciudad importante, para la fiesta importante. Y la gente, la gente con corazón agradecido, la gente que tenía olfato de las cosas de Dios, dijo, queremos que este sea aquel que reina. Y no tenían el cortejo importante que por ahí tenían los reyes, los romanos, los mismos judíos. No, lo que tenían era lo que tenían ustedes en las manos. Unos ramos de olivos arrancados, no comprados en la esquina, sino arrancados de los árboles. Sus mantos, sus ponchos que los tiraban en el camino y ni siquiera tenían una carroza importante. Un pobre burro, quizás fue el mismo burro de Belén, pero eso. Y eso nadie se enteró más que los que lo rodeaban. Eso no se enteraron en la otra parte del mundo, no había internet, no había diario, no había nada. Pero cuando hay algo bueno, cuando hay algo de Dios, no se puede parar. Y eso que pasó desapercibido, porque eran unos pocos locos como ustedes que estaban aclamando a un rey trucho aparentemente que entraba, eso comenzó a marcar la historia. Porque las cosas buenas, las cosas de Dios, por más que se le pongan palos en la rueda, por más que se le pongan obstáculos, las cosas de Dios como a Jesús, por más que lo difamen y digan, es hijo de Satanás, es un blasfemo, es un oportunista, las cosas de Dios, cuando son de Dios, no paran, no pueden parar, porque a Dios nadie lo para. Y cuando Dios se mete en el corazón de alguien agradecido, cuando alguien quiere recibir a Dios, cuando alguien tiene deseo de Dios y se pone del lado de Dios, porque esta es la cuestión, ponerse del lado de Dios, nadie puede pararlo. Te podrán tirar cascotazos, te podrán difamar, podrán mentir. Pero la verdad, porque es de Dios, siempre triunfa. Lo bueno y el amor, porque es de Dios, siempre triunfa. La voz de San José, tierra, techo y trabajo.